Hola, ¿qué tal Fabiana? Ante todo, felicidades por haber logrado un campeonato juvenil que es tan importante para el Club Alianza Lima, ¿no? Buenas tardes, sí, muy contenta. Todas las chicas están muy felices por haber logrado ser campeonas. ¿Qué siente haber ganado un equipo como el Tupac Amaru, que siempre está dando pelea, tanto en juveniles como en mayores? Claro, el Tupac Amaru siempre es considerado como uno de los mejores equipos, ya que tiene mucha defensa, aunque son chiquitas, pero tiene defensa, se complementa mucho como equipo y nos da mucha alegría haberle ganado como equipo, ¿no? Haber campeonado en este torneo juvenil que es difícil, se viene el campeonato de mayores, estás en el equipo, ¿cuáles son tus metas en este torneo que se viene, no? Claro, quedar campeonas igual en mayores, seguir jugando por Alianza hasta donde yo pueda y quedar campeones, yo creo que Alianza siempre sea campeón en todas las categorías, menores, infantiles, juveniles y mayores. Ahora que ha entrado un nuevo técnico en la selección de mayores, ¿no? Chico Dos Santos es un campeón olímpico con la selección de Brasil. Yo creo que el profesor le va a dar mucho de su saber a las chicas en el equipo de mayores y me da mucha alegría ya que casi Perú va a mejorar cada día más en el volei, ¿no? Va a tener mejores técnicas, mejores tácticas, mejores jugadas para complementar lo que ya tenía el Perú antes, ¿no? Con este buen rendimiento que tú tienes en el equipo de Alianza estás que le metes presión, como se dice, al técnico, al brasileño, ¿no? Claro, por supuesto, yo creo que la meta de toda jugadora de que sea de un club es llegar a una selección, ¿no? Y por supuesto que a mí me encantaría estar ahí con el profesor.